Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Tía UNAR, un espacio para informarse sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar del desarrollo de un diplomado de gran pertinencia para nuestro país llamado La Paz no tiene tregua, aproximaciones críticas al informe de la Comisión de la Verdad. Este diplomado busca promover la lectura y el conocimiento del informe final que entregó la Comisión de la Verdad en nuestro país e impulsar la reflexión crítica en torno a este documento. Este es un proyecto que está siendo liderado por las sedes Amazonía y Bogotá. Para conocer algunos detalles al respecto, hoy nos acompañan en este programa el profesor Germán Palacio, él es el director del Centro de Pensamiento Amazonía y la profesora Salima Cure, miembro del mismo centro y una de las coordinadoras del diplomado, ambos profesores de la sede Amazonía. El profesor Palacio y profesora Cure, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias Laura y claro, muy contento de esta invitación y muy honrado también. Gracias Laura, muy feliz también de estar aquí con ustedes y solo una aclaración, no soy profesora de la sede, digamos colaboro con el CEPAN y colaboro con la sede, pero no soy profesora de la sede Amazonía, solo para aclarar, gracias. Vale profesora, entonces empecemos este programa. Yo quisiera preguntarle al profesor Palacio, ¿de dónde surge la idea de desarrollar este diplomado que realmente es de gran pertinencia para nuestro país? ¿Cuáles son los antecedentes, profesor Palacio, de esta iniciativa? Laura, mira, para no, como tengo el sesgo de ser historiador, tengo que advertir que no me voy a ir hasta el siglo XX para poder empezar a contar la historia. Pero podríamos arrancar en el año 2016, después de las seis de la tarde de un domingo en el cual todos, Salima, yo, seguramente muchos de ustedes estábamos un poquito tristes por saber los resultados del plebiscito en torno al tema del acuerdo de paz. Y a pesar de todos los malos augurios, finalmente el proceso de paz siguió su marcha a tumbos eventualmente y con la llegada de o con el triunfo, digamos, de aquellos que pretendían hacer trizas la paz, pues la situación se puso todavía más complicada. No estaba tan fácil como proponer una respuesta fuerte a esta situación, pero vimos varios libros y leímos varios libros, algunos de ellos, por ejemplo, de Francisco de Ruque, hablaba de la paz imperfecta. Nosotros pensábamos que era importante, digamos, no cejar en nuestro empeño y en todo caso las instituciones asociadas a los acuerdos de paz siguieron adelante. Una de ellas, la Comisión de la Verdad. Casualmente, Salima y yo empezamos a contribuir a algunos de los trabajos que tenían que ver con la cuestión de la Amazonia para la Comisión de la Verdad. Yo estuve más o menos unos seis meses, Salima quizás casi año y medio o dos años, y de alguna manera nos empapamos fuertemente de esto. Por supuesto, en julio de este año, cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, nosotros no solamente estábamos interesados en el tema, sino sabíamos de las numerosas dificultades y tareas complejas de coordinar un trabajo de semejante envergadura que tuviera la consistencia, la coherencia, pero más allá de eso, la importancia política que puede tener. Como habíamos leído hacia el pasado, cada vez que se presentaban informes de este estilo, inclusive el primero de ellos en relación con la violencia del maestro Orlando Falsborda, el profesor de la Facultad de Derecho Humana Luna y el padre Guzmán, pues sabíamos que la respuesta normalmente de los sectores más reaccionarios retardatarios de derecha iba a ser siempre la de la deslegitimar, desinformar y crear una idea completamente opuesta. En ese sentido, nosotros dijimos, sabiendo lo que sabemos, es necesario empujar el asunto. No somos de la Comisión de la Verdad, trabajamos un rato, tratamos de aportarle, pero esto no puede quedar simplemente en el esfuerzo de una institución específica como tal, sino todos los colombianos nos tenemos que apropiar de este informe, un informe muy importante, muy profundo, con implicaciones políticas y sociales muy claves. En ese sentido, nos imaginamos una respuesta y la respuesta no podía esperar un año más, no podía esperar a que todo lo tuviéramos bien, no podíamos esperar a que todo estuviera organizado. Y la primera tarea era, ¿qué fue lo que dijo la Comisión de la Verdad? Y claro, nuestra segunda tarea, tal vez por el sesgo de pertenecer a la Universidad Nacional, que tenemos siempre esa visión, digamos, más o menos crítica, deberíamos ser críticos con el reporte. En este caso crítico tiene un significado, un sesgo particular, como el asunto de la Comisión de la Verdad y la reconstrucción de la idea de lo que nos pasó en medio del conflicto armado. Y de el intento de reconstruirnos todos, de reexistir, no solo de resistir, sino de reexistir, es absolutamente imperioso que leamos con honestidad lo que dijo la Comisión de la Verdad. Y digamos con honestidad dónde le faltó, dónde hay problemas, dónde hay confusiones. ¿Con qué propósito? No para cuestionar la Comisión de la Verdad, porque entendemos el contexto en el que se produce el informe y el tiempo de trabajo y la complejidad de la tarea. Pero sí para saber hacia el futuro, qué más, por dónde, qué otras cosas podemos aportar a ese informe, que es algo que no se termina en un día. Por eso nuestra propuesta es, la paz no tiene tregua. No podemos descansar. Tenemos que permanecer firme. No se hace de un día para otro. Y probablemente no va a ser nunca total. Bueno, profesora Salima, después de este recuento, a manera de antecedentes que nos hace el profesor Palacio, yo quisiera preguntarle cuál es el objetivo de este diplomado. Cuéntenos, por ejemplo, a quién va dirigido y cuál es la metodología que ustedes adoptaron en este proceso de formación. Bueno, vale la pena mencionar también que en el equipo coordinador del diplomado, pues estamos con Germán Palacio y está también el profesor John Jairo Cárdenas y Elise Pick, que es del Instituto de las Américas Nodo Bogotá. Recogiendo pues ya la muy buena introducción que hizo Germán, de dónde viene esta idea. Pues digamos, entonces el siguiente, la siguiente punto era, bueno, y cómo lo armamos, cómo, qué formato queremos tener, ¿no? Un curso clásico, un curso cerrado para algunos, un curso más abierto para más personas, incluso que no sean de la Universidad Nacional inscritos, sino gente interesada. Entonces digamos, pues en eso que nos volvimos un grupo de personas que representan a su vez también organizaciones o de pensamiento, otras instituciones. Con el Centro de Pensamiento Amazonia, liderándolo, pues también está el Centro de Pluralizar la Paz, que es de la Universidad Nacional Bogotá. Está también el Instituto de Estudios Sociales SES, de la Universidad también Bogotá, y el Observatorio de Justicia Restaurativa. Digamos, en las reuniones que tuvimos era pensar en este formato y consideramos, y esto también recoge experiencias pasadas, ¿no? Otras experiencias que en la sede Amazonia habíamos ya realizado en formato también diplomado, digamos que permitía la participación de gente de Leticia, que no tenía un vínculo formal con la universidad, y sobre todo en esto de insistir en las lecturas, como ya lo decía bien Germán, colectiva, reflexiva y crítica. Entonces ahí fue que lanzamos un diplomado en formato híbrido, considerando que es un formato que funciona y permite estar con gente que está en distintos lugares y que nos puede seguir enseñando, que podemos seguir compartiendo y dialogando. Entonces el diplomado se nació así, en formato virtual, híbrido digo, que tiene una parte virtual, que es transmitida desde la página de YouTube de la Universidad Nacional Sede Leticia, Sede Amazonia, perdón, y tiene presencial en Bogotá, que es sobre todo en el edificio de posgrados de la Universidad Nacional. Y a través de YouTube, pues digamos, se conectan personas, como ya decía, vinculadas o no con la universidad, pero incluso que están fuera del país. Y ha sido interesante porque también nos acompañan personas que están en otras ciudades, y cuando nos saludan y nos dicen de dónde vienen, pues hay gente de Ibagué, de Tierra Alta, de Cauca, de, bueno, sí, de distintas ciudades del país. Fue dividido entonces, una vez pensado el formato híbrido de diplomado, pensamos también qué acoger de este informe, porque es que el informe es un cuerpo monumental. Decidimos, de alguna manera, dar al inicio, dedicarnos a los dos tomos de que se llaman hallazgos y recomendaciones, que de alguna manera recogían los principales hallazgos que la Comisión indaga, presenta a la sociedad y luego lo publica, y las recomendaciones que hace. En eso, en el sentido de como bien también lo decía Germán, es decir, queremos hacer una lectura reflexiva, sí, pero tenemos que saber qué dice ahí, y ese volumen de hallazgos y recomendaciones recoge de las varias temáticas estos hallazgos, y de ahí partimos a ver cada uno de los volúmenes que han salido, y en eso estamos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el de Infancia y Conflicto, esta semana nos dedicaremos al de Resistencias, y sufrir la guerra, rehacer la vida, y en eso estamos. Entonces, los tomamos todos, todas las temáticas que son presentadas por la Comisión en su informe. Profesores, como dijimos desde el principio de este programa, pues realmente es un tema muy pertinente, el análisis reflexivo y crítico frente al documento. Quisiera que ustedes me dijeran cuál es el balance que ustedes hasta el momento hacen de esta actividad, cuánto tiempo llevamos en el desarrollo, cuántas versiones, cuántas clases, por ejemplo, se han visto, y cuál es el nivel de avance del proceso. Esta semana es la sesión 12 de las 14 sesiones que pensamos para abordar cada uno de los volúmenes. También queremos decir que dejamos dos sesiones también para trabajo en equipo con los estudiantes, o sea, de reflexiones ya más con los estudiantes o las personas inscritas. Nosotros empezamos a finales de agosto, o sea, fue un diplomado que duró bien cuatro meses, bueno, que termina, está por terminar ahora a finales de noviembre, y nos encontrábamos todos los viernes en este formato híbrido del cual hablábamos, de 9 a 12, y en el cual han participado, hemos pasado una gran cantidad de personas expertas en los distintos temas abordados con los cuales hemos podido debatir, reflexionar, criticar, bueno, ha sido realmente un aprendizaje interesante, importante, y que además da pistas para lo que sigue, de las posibilidades que el informe todavía sigue dando, lo que todavía puede seguir construido, pensado, indagado, a partir de lo construido por la Comisión de la Verdad. Yo quería, profe, preguntarle, pues tenemos entendido que el diplomado propone una perspectiva histórica y también un énfasis regional acerca de lo que fue el informe, y en términos de la paz general en Colombia. Cuéntenos por qué para la universidad es importante que este enfoque se presente en este diplomado. Pues, mira, la Comisión, al ser una institución del Estado, pues tiene también unas responsabilidades, unas responsabilidades públicas, inclusive con las víctimas. Un dilema importante que se les presentó es, ¿desde cuándo arrancamos? Y cualquiera podría decir, bueno, arranquemos desde 1948. Decidieron finalmente arrancar desde 1958, pero esto al interior de la misma Comisión y del informe vive una tensión muy complicada, porque en la medida en que cada vez nos volvemos más transdisciplinarios y pensamos que el conocimiento no es solamente conocimiento académico, sino conocimiento también de la gente, de las víctimas, de los grupos sociales, de los empresarios, de los mismos paramilitares, de los guerrilleros, tienen su propio cuento también. Entonces tratamos de integrarlo, pero cuando pensamos, por ejemplo, en dos grupos sociales importantísimos en Colombia, los que tienen que ver con los indígenas y los que tienen que ver con las poblaciones afrocolombianas, pues resulta que para ellos hacer un análisis del conflicto no cruza simplemente por una decisión o definición temporal relativamente reciente, sino que es una especie de situación relativamente sistémica y permanente, de más largo aliento, si la gente tiene algún tipo de conciencia de origen indígena, pues se remontan a una de las heridas fundamentales de la constitución de su grupo actual, contemporáneo, y es que la invasión de América, ¿verdad? Que antes llamaban conquista o siguen llamando. Entonces, al pensar sobre eso, para un grupo social específico, no le queda tan fácil colocar la fecha del inicio de las cosas como lo ven desde otro ángulo o desde el ángulo estatal. Igual podría ser para las poblaciones afro. Perdón, o sea, llegan por cualquier razón específica y compleja de haber salido de África como esclavos y llegan a un nuevo lugar y se enfrentan con unas situaciones, pues para ellos la situación de conflicto no es tan fácil de marcarlo en una fecha. Eso desde el punto de vista histórico, o sea, desde el punto de vista temporal. Pero nosotros sabemos que la guerra tuvo especificidades espaciales, que hoy la gente suele llamar territorial, inclusive más que regional. Hay más veces, más veces se escucha la palabra territorio, territorialidad. Pero quiere decir que las personas, en la medida que están relacionadas o arraicadas en ciertos territorios o aman ciertos territorios o esos territorios son sus propios terruños, entonces su historia es diferenciada. No que no las una a algunas cosas. Claro, hay cosas que unen, pero hay cosas que tienen especificidades y si nosotros queremos avanzar a una mejor comprensión, necesitamos un sentido cronotópico. Crono de tiempo e historia, tópico de geografía y lugar. Ambas cosas son bien importantes y nos permiten contenciones discursivas, conflictos intelectuales normales. Esto, contar esta historia, no es una historia unívoca. No hay una sola voz. Son muchas voces y darle sentido en una época como la contemporánea, que algunos consideran la época de la posverdad. Colocar la verdad en la época de la posverdad, pues es un desafío, como dijo Salima, también monumental. Profesora, ¿en qué canal de YouTube? ¿Cómo la gente que tenga interés en conocer las diferentes sesiones de diplomado puede acceder a ese contenido? De acuerdo. Entonces nosotros estamos en la página del CEPAN, del Centro de Pensamiento Amazonias, que recuérdame, Germán, es Amazonias. Es www. www. Pensamiento Amazonias. .com .com .com, sí. Allí hemos colocado, están todas las sesiones grabadas, que son transmitidas, ya decíamos, desde el YouTube de la sede Amazonía, y además unas memorias que estamos haciendo de cada sesión. Por cada sesión recogemos los puntos principales, lo que se dijo, lo que se discutió, lo que salió en el debate, y lo que más o menos dice el volumen en grandes líneas. Entonces también vale la pena leer esas memorias, seguir las grabaciones, y estamos en un trabajo interesante también con los estudiantes que nos están apoyando en la coordinación del triplomado, están saliendo unos podcasts. Por ahora tenemos el primero. Está muy chévere para que también lo escuchen, y seguir reproduciéndolo, y seguir generando. Igual allí se pueden también generar preguntas, o colocar preguntas. Entonces eso se puede seguir generando reflexiones al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que este diplomado tenga un cierre exitoso. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura, por el espacio. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación 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 Científico y Colectivo de Nación